Adiós, querida, no quiero la vida, me la malvates tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la malvates tú. Adiós, querida, no quiero la vida, me la malvates tú. Adiós, querida, no quiero la vida, me la malvates tú. Adiós, querida, no quiero la vida, me la malvates tú. Adiós, querida, no quiero la vida. Adiós, querida, no quiero la vida, me la malvates tú. Adiós, querida, no quiero la vida, me la malvates tú. Adiós, querida, no quiero la vida. Adiós, querida, no quiero la vida.